Hello, buenos días. Estoy demasiado emocionada por este vlog porque, ok, primero no he grabado en tercia de que en años, ignoremos como me veo, me acabo de levantar y acabo de prender mi cámara de que después de no sé cuánto tiempo que no la había usado, tengo mi cámara, bueno, no sé qué hora es, pero, ok, muy fuerte, es un desastre. Anyways, son las, esperen, 8.58 AM, o sea, temprano, y vamos a ir al gym, entonces, ah, sí, van a estar 24 horas conmigo, entonces, sí, vamos al gym. También, o sea, vean mis ojos, es que están hinchados porque me acabo de levantar, pero eso me va a pasar, y outfit del gimnasio, veanlo. Estos biker shorts, este sports bra, la chamarra, literal, siempre la uso, mis tenis, vean esto, literal, tiene un hoyo. Yo les doy demasiado fiel a estos tenis, son tipo, desde que empecé a ir al gym, siempre los uso ahorita, todos los días, entonces, me da igual. Y, fuga, y vean, funny de que tengo mi happy birthday globo que me dieron hace literal, de que, o sea, 11 de enero, hace un mes, más de un mes, pero aquí lo tengo, este, sí. Fuga, literal, lo único que ocupo para el gimnasio es mi celular, mis jumps, bad bunny, es mi carmobal, bueno, quiero ver. ¡Oh! Está increíble, es mi carmobal, está increíble. Y, este era el piso 18, sí. Va, casiola. Ah, pointada. Tatingé. Ah, pointada. No, pointada. No, pointada. Salí del gym No me grabé nada De que haciendo nada dentro Porque vine súper rápido Solo pude venir literal una hora Porque tengo clase de las 11 y no me iba a estar lista Entonces normalmente me trajo más Pero ahorita viene rápido Y nada más hice brazos Entonces, o sea, corrí Y luego me voy a bañar Para mi clase Mira, ya no me veo tan hinchada de los ojos así Se está bañando mi momen Qué triste Bueno, pero voy a recoger mi cuarto para avanzar tiempo O sea, atender mi cama Y así Vamos a hacer una Transition Ok Literalmente son las 10.40 O sea, me arreglé en 10 minutos Y just in time Porque siempre me voy a las 40 Porque mi clase es a las 11 Pero Me hice literal También de desayunar en 5 minutos Traigo mi yogurt Me lo voy a tomar en clase Y sí Que traigo pues todo esto Tantarones Pero ya Fuga 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 Ok, no van a entender los nombres De lo que les voy a decir Pero Esos pedos son míos Yo estuve en torre allá atrás Luego Bueno Ahorita Esto es casi El co-op donde tienen cosas Moon Tower Union Allá está la torre Verdaderamente No sé qué está pasando Es la hora más transcurrida Hay demasiada gente De que Nunca me toca tanta gente En las calles Está bienísimo Ay F*** 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 Dollar's Life El lugar perfecto De hacer Está ahí Siempre va todo el mundo Después de salir En las noches Allá está CBS Farmacia Luego al lado Urban Outters Que damos la tienda Y luego para allá Loki Que es un lugar Luego los voy a llevar A Loki Está bien padre Este Para acá Vean esto Neta Que fregados Wow Tengo demasiada Ambra Ay me veo No me veo Tengo demasiada Ambra Es posible Ya quiero llegar Me encanta que ya Que me vale Que la gente me está viendo Grabar Me vale Ok ya llegué Y quedan cinco minutos Para la clase Pero decidí hacer stop Aquí afuerita Para decirles ¿Qué les voy a decir? Algo les Ah Que esta es mi clase Literal favorita Me encanta Es de que Advertising ¿Cómo se llama? Se llama Intro to Advertising En Public Relations Este branding Está super cool Pero quiero mezclar Mi yogurt Aquí antes de entrar A clase Porque Awkward Y Si Quieren ver Literalmente Es yogurt Granola Y frutas Y mi cuchara Ahí está Literal Es la primer Día de la semana El primer día Como en tres semanas Que puedo grabar Ya O sea Me siento libre O sea He tenido tipo Semana De lo O sea Miles de exámenes Estudiando De que todo el tiempo Ayer fue Mi último examen Gracias a Dios Pero ya estoy Libre De que llegue A gusto Ya salí de mi clase Estuve increíble Les digo Me encanta Vemos demasiados comerciales Fueron muy padres Y luego hoy Hicimos de que Bueno el maestro Hizo una dinámica De que de O sea Porque según él El sabor de Pepsi Y Coca Son iguales Pero la gente Siempre dice que la Coca Sabe mucho mejor Que la Pepsi Y pues en mi cerebro También la Coca Sabe mucho mejor Que la Pepsi Según yo Sí saben diferentes Pero hicieron de que Un taste test Sin decir cuál era cuál Y cuatro de cinco Pensaron que Pepsi Era Coca ¿Saben? O sea Que O sea Todo es psicológico Todo está muy interesante Y sí Ahorita voy con unas amigas A Por un matcha O un café No sé Voy a decir ahí Pero Vamos Son las 12 12 12 20 Tengo clase Hasta las 3 y media Entonces Ahí está la torre Selfie Ahí Ahí Cambio de planes A las 10 y 10 Diciendo que estoy gritando Por eso Pero es que Una amiga está enferma Y me pidió que la recogiera Sus medicinas Entonces las voy a recoger Y se las voy a llevar Entonces aquí ando ¿De qué Pueñe? ¿Pueñe? ¿Pueñe? no está bueno marcha y nosotras 10 a 10 todas vamos a hacer de que nuestro día ok estamos en cada porque tenía hambre entonces para mí comida mediterránea saben y tenemos la vida hay un zorro de fila yo no voy a comer porque me va a hacer de comer al rato pero aquí ando hello ya voy a mi clase 325 ando por los pasillos voy a mi clase dura dos horas creo bueno pero me da mucho poder esta clase es de que voy a necesaria la verdad super innecesaria pero hello ya salí de mi clase miren ahí está la torre y está hermosa esta cosa porque tipo la gente se cortó de que está muy padre pero yo yo literal estoy muerta de hambre estaba sentada en la clase de que ya porque ya tengo mucha hambre entonces me voy a ir a mi depa a cocinar y si pero nada más quería estar aquí neta neta esta clase es muy aburrida o sea innecesaria la necesito porque es de que core clases a de las como básicas pero me aburre mucho 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 anyways me estoy accediendo para que se nos veis y lo que pasa es lo que está es lo que voy a decir y creo que tiene que estar aquí y hay muchas gracias en las estamos en el centro un tiempo de la clase mary o no Y ya Fuga, fuga Hello, verdaderamente Ay, ahí se ve Verdaderamente me muerde O sea O sea, no está padre No está padre, no está padre, no está padre Porque me quiero comer todo cuando ni siquiera lo he cocinado Y el pollo sigue congelado Entonces lo tengo que meter al micro y me choca Pero bueno, you're gonna watch me cook Entonces esto va a ser Coaching with Marifer La verdad sí sé cocinar O sea, me encanta hacerle dejo Pero sí, sí me gusta y sí lo sé cocinar Pero me da flojera porque tengo mucha hambre Pero bueno, X, let's start Ok, para empezar tenemos el pollo congelado Es que Como que lo quiero hacer un poco más arriba, ¿me entienden? Siento que me tengo que agachar y eso que estoy muy chiquita Pero no sé cómo Bueno, X Tengo el pollo Congelado Miren Para empezar estoy ya tonta Metí dos pollos juntos Entonces voy a meter Ay, bueno Entonces voy a meter congelado Bueno, tengo otro Entonces congelamos juntos y no tengo ganas de congelar El otro Anyway, tengo este Que ya está congelado ¿Ve? ¿Qué digo? Literal ¿Qué digo? ¿Qué digo? Es el hambre Ok, uso mi plato de vidrio para meterlo al micro Y luego uso este Para mi ensalada Neta fui responsable Neta fui un poco responsable Porque dije que Ay, ya me hubiera comprado un cava Cuando fui, o sea, con mi amiga Solamente se veía muy bueno O sea, que me hubiera comido un cava y ya Pero no Tengo super y no quiero gastar dinero Entonces Me vamos a cocinario Ok Sacamos el pollo congelado Qué feo Me choca el pollo congelado O sea, se ve muy feo Pero amo el pollo cocinado Es porque he visto me a suave Bueno Lo echamos Veremos si un minuto está bien Y mientras voy sacando los otros ingredientes No ocupamos mucho más que nuestra lechuga, espinaca Fresas Ahorita les voy sacando el sartén Para el pollo Siento que va a durar años el video Si sigo solo hablando Entonces Mejor lo voy a poner aquí en fast motion Bueno, voy a seguir Voy a seguir Ok, chicas Ok, tengo una vaca también Si lo quieren ver ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a sacarla Y sacarla ¿Qué le falta? Voy a la Voy a la Voy a la Voy a la Me gusta quitarle de que la Ramita Se supone que Se supone que Sofía e Isabela también van a grabar sus días Entonces Van a ver también videos de ellas Pero no sé cuándo Es que siempre decimos de que mañana grabamos y luego según yo tipo una graba la otra no Entonces nunca sabes Pero Ya digo que si van a subir Algo Pronto Ya está el pollo Increíble Ahora Ok, ya voy a hablar otra vez Solamente partí todo el pollo Y lo puse en una cosita Porque le vamos a echar Los condimentos Ok Le echo A mí me encantan las cosas condimentadas O sea Me fascinan Entre más condimentado Para mí mejor Entonces por eso le echo muchas cosas Les voy a decir ¡Suscríbete al canal! Ok Se ve así Pues sí Ya vieron Y ahora sí La mantequilla Y al sartén Y ahorita regreso Cuando se cocine Pollo cocinándose Partí que es un feta Es de fresa Y voy a echarle Otras cosas Blueberries De que estas cosillas Veamos 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 Vean Así va mi ensalada Se ve muy bien Luce bien Y ya está casi el pollo Pero me gusta bien cosido Entonces Esperamos tantito Y sí ¡Uh! Tiene mejor ¿Qué tal? Se ve increíble Pollo Sano Este se me hace que lo voy a ver Ahí Mientras veo algo en la tele Estoy feliz Está de horror How to get away with murder Qué horror que es Ok Les platico Ok Ok Vamos a ponerse en la morda Acabo de comer Estoy viendo How to get away my burger Les dije, pero como que ya me aburré Es que, neta, tengo el ¿Cómo se dice? De que el spam de atención Me distraigo demasiado fácil, demasiado Entonces empecé a ver los vlogs y dije Ya me aburré y yo no sé otra cosa Pero que iba a decir Este Ok Tengo, son las 6 Y voy a salir hoy en la noche Y también van a venir conmigo a eso O sea, chance no tan en la noche Pero sí, porque es jueves Y aquí en Austin, los jueves son como los viernes Literal, o sea, ni siquiera salgo El viernes en la noche de que de fiesta Y los jueves sí, porque vamos a un lugar que se llama Shakes Que a mí me encanta, no sé por qué, a mí me encanta Y van a venir unas amigas Primero aquí, como a las 10 Y nos vemos como a las 11 y media Les estoy dando todo el detail de mi noche Pero bueno, a las 10 Y siempre me arreglo de 500 horas antes Porque me tardo horas, porque me encanta Ya saben de qué tomarme mi tiempo, música, bañarme O sea, me encanta, me encanta, me encanta De que no saber que me tengo que arreglar rápido Entonces, tengo hasta las 8 O sea, que tengo 2 horas Bueno, pero chance quiero estar lista antes Porque así puedo grabar el Q&A para mi otro canal Sí, entonces yo creo que voy a empezar a arreglar tipo A las 8 A las 8 se me hace buena hora Entonces son las 6 Entonces tengo 2 horas de no hacer nada Tipo, puedo seguir viendo esto Luego veo TikTok Y luego ahora, na, na Pero ¿sabes qué? Dije, no, ¿sabes qué? Vamos a... Mejor voy a grabar algo ¿Qué puedo... ¿Qué puedo platicar? ¿Qué ha pasado en mi vida activamente? Nada Me salí a bañar Me estoy secando el pelo Aparece como a maquillar Todo Vean un largo Debe que bello Pero sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llegó Solía Salió sin la amiga Revela En el alcohol Buscando una salida Desarrelación de mentira Mami, ya vi como me miras Te lo repito Pero si se te olvidas Envíale un mensaje Que dice Que no Te Te A Solá Para que no Para que no Para que no Para que un día Vuelva a verte No me importa La dice Bueno Hello Estoy lista Para hoy Look en la luz Ay, perdón Ay Ok, cara Nada más maquillada Casual Pero blanchado Aretes De que ve esta cosita Cuidar Y luego vean Ok Literal Crop top rojo Pantalones como Beigecitos Y aquí Este espejo Completo Pues tampoco Sucio Pero Zapatos Y ahorita agarro Mi bolsa Y sí Voy a grabar Mi Q&A Para mi canal Individual Entonces voy a hacer eso Este Son las Diez Ok Pero no sé No me voy a dar Bueno, no sé Si No 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 Ven Tardo Horas Cuando tengo El pelo Y ni siquiera Me queda bien Mimo Mimo Que grabé la mitad Del otro video Estaba bien entretenida Contestando Pero llegaron Mis amigas Entonces Vamos Vamos Voy a Brio Mart Que es donde Contramos Cosas Y está justo De que Literal en mi calle Ay First floor Y no encuentro Mi tarjeta Una tarjeta Entonces me preocupé Un poco Pero ya dije Ay Mal rato Ya Ya voy a brindar Verdad Ok Quiz Justo ahí está Real Mart Esa cosa naranja Que ven Real Mart Quieren ver Las cosas más padres Del mundo Les voy a enseñar No sé si se alega Les voy a asustar Es para Tercia Ok ¿Ya te están grabando? Creo que ya Te tiene que aparecer Por recording Sí De que tres Cuatro Ok Ah no Sí ¿Verdad? Sí Pero se ve Sí Sí Te ve Sí Hello Buenos días Es el día siguiente Dije que iban a ser 24 horas Conmigo Así que Aquí estoy Este Quieren ver Mi outfit Oh Ok Ahí estoy Jeans Blusa Trapatos blancos Estos eran mis Tal vez O sea que estaban Susísimos Pero a ver Y si pongo esto De que Ahí Ahí me va bien Este Es viernes Ayer me la pasé Muy padre La verdad Estuvo muy cool Pero pues obvio Ya no grabé nada En la noche Pero Ahorita tengo escuela Tengo nada más Una clase De 12 a 1 Y luego voy a comer Con mis amigas A un lugar de sushi Entonces Por eso ya Estoy vestida Pero Es todo Creo Muchas gracias Por ver Suscríbanse Para más Y Sí Bye 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 ¡Mai!